Familiares del dirigente sindical Sivares Lamprea, quien fue asesinado el pasado mes de septiembre del año 2022, están preocupados. Temen que los autores intelectuales del crimen queden en libertad por vencimiento de términos. Su hermana Caterine Lamprea da a conocer el caso. ¿Qué es el vencimiento de términos en el caso de mi hermano? Lo que nos ha comentado la abogada es que los vencimientos están ya muy cerca y los casos de Quintana, en específico de Quintana Tolosa y de Pedro Mejía, no han llegado al juzgado especializado número 11 de la ciudad de Bogotá, que es el juzgado que tiene el proceso de mi hermano en este momento. Entonces, han habido audiencias, pero la verdad, como no es competente el juez, no es competente el juzgado, entonces han sido aplazadas. Y eso lo que pasa es que los términos siguen y siguen avanzando y existe la posibilidad de que estas personas queden en libertad. Este caso reposa ahora en la ciudad de Bogotá, que por tratarse un dirigente sindical ahora se debe tratar de manera especial. Por eso su familia pide que a la capital de Colombia lleguen los expedientes de los autores intelectuales del homicidio de Sivares para que obtengan justicia. Pues queremos enfatizar en el juzgado quinto del circuito de la ciudad de Bucaramanga y en el juzgado segundo, que son donde reposan los casos de Quintana y de Mejía, que por favor se haga el trámite, que por favor sean enviados a Bogotá, que hagan el procedimiento, que envíen este caso al juzgado competente para que las audiencias se hagan, para que la justicia llegue, porque la verdad lo que pedimos es justicia. La reparación y la mejor reparación para nosotros es la justicia que se le hace a la muerte de mi hermano. Ya nos quitaron nuestro ser querido, ya eso no nos lo va a devolver, pero por lo menos que la justicia llegue para estas personas que nos causaron este daño. ¿Cuál es mi llamado como madre? Que se haga justicia, que se haga justicia porque estos asesinos no pueden quedar en libertad. Ellos cometieron un crimen y como tal tienen que pagar. Ellos esperan que este caso no quede en la impunidad como muchos en Colombia y que obtengan justicia y verdad.